Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a continuar con la serie GitLab desde cero. Una serie que tiene 7 partes, o sea, que ya hemos realizado 7 partes, pero que estamos ya próximos a terminar esta serie. Es una serie que el último video realmente no podemos ver aquí, fue cuando lo hice hace bastante tiempo, yo creo que hace algunos meses, exactamente no tendría que buscar acá, 9 meses atrás. Entonces yo creo que sí, ya tenemos que ir terminando esta serie para ir completando. Espero que voy a detener el video porque se estaba escuchando ahí por los audífonos el audio del video. Bueno, entonces el último video, los dos últimos, estaban relacionados con los runners. La primera parte es la instalación, la segunda parte exploramos lo que es la administración. Luego aprendimos a explorar los repos, luego aprendimos a hacer el primer commit, luego aprendimos a actualizar GitLab, y ya la parte 6 y 7 estuvieron dedicados a los runners. Una parte muy importante en lo que es el CICD, que a su vez el CICD es una parte importante dentro del desarrollo del software, o lo que se llama también The Box. Un término que a mí particularmente no me gusta mucho, pero bueno, está de moda. Desarrollo y operación. En el día de hoy vamos a completar, o vamos a hacer lo que como tal, un CICD bastante simple, pero que sí nos va a dar la idea de cómo podemos implementar lo que es la integración y el despliegue continuo. Para ello, yo tengo un proyecto acá, que se llama Easy Note, un proyecto que comencé a desarrollar en Node.js, para familiarizarme un poco con Node, este lenguaje de programación, que al final es Javascript, pero bueno, para familiarizarme un poco con la tecnología, que está en este repositorio, pero que no deben usar esa URL, de hecho ese dominio está por expirar, un dominio que no voy a renovar, porque eso llevaría a mantener como tal un servidor de GitLab, lo cual no es objetivo dentro de esta serie, ni tampoco tengo pues la disponibilidad para mantener este servidor. Entonces, ¿dónde va a estar ese repositorio? Va a estar aquí en Disproot, una excelente alternativa a GitHub, y que aunque aquí no van a ver algunas de las cosas que vamos a hacer, sí voy a actualizarlo luego que terminemos el video, para que tenga este repositorio. Si le gusta explorar esta aplicación, y está iniciándose en lo que es Node.js, lo puede, puede explorar esta aplicación, que tiene algunas cositas interesantes. Pues acá, tengo el repositorio en GitLab, hay dos, estos son dos, dos alojadores, alojamiento, sí, alojadores de códigos diferentes, este usa ForoGejo, y este por supuesto usa GitLab, que es el objetivo de la serie, esta aprenda GitLab desde cero. Una vez que usted hace, un commit en GitLab, le va a aparecer esta información aquí, ¿por qué? Porque hay una característica, que se llama, Debug Pineline, auto, mejor dicho, Debug Pineline, que está activada por defecto, y entonces cuando no se encuentra, el fichero .gitlat-ci.yml, automáticamente GitLab le va a crear, un CI CD por usted, un Pineline como tal, por usted. Puede desactivar esta opción, cuando vaya aquí a las configuraciones, y, se la puede desactivar. Vamos a ir allí, a ver que, si le podemos ver, aquí está, y entonces, bueno, aquí realmente lo desactiva, y ya no va a tener, esta notificación, que es, prácticamente la primera vez, que hace el commit. Vamos a explorar un poquitico aquí, el CI CD, de este, el CI CD automático, que me crea GitLab, y podemos ver aquí, los diferentes jokes, el primero es build, luego viene, lo que es test, y este, pues se hacen, son estados, más bien, y dentro de ese test, hay varios jokes, como pueden ver aquí, que hacen diferentes cosas, uno, marca la calidad del código, hace más, chequeos de seguridad, como pueden ver aquí, y luego, pruebas unitarias, como pueden ver, esto dice, auto de box, y entonces, me está diciendo, que, el pipeline está, que significa, stack, bueno, significa que, no hay ningún runner, asociado, a ese pipeline, por lo tanto, está pendiente, está pending, no se va a ejecutar, nosotros, pues, vamos a hacer, nuestro propio pipeline, muy simple, como les dije, vamos a usar, esta misma herramienta, la vamos a desplegar, a un servidor, y, vamos a hacer, algunas, cositas, no tan, profundas, pero, que si, nos va a dar una idea, de cómo, iniciarnos, en lo que es, la integración, y el despliegue, continuo, para ello, vamos a ir a la parte, de settings, vamos a ir, a la parte, de CICD, y, hay muchas cosas, realmente, hay muchas cosas, relacionadas, con el CICD, están las variables, de entorno, están, bueno, los runners, que ya los vimos, en fin, hay muchas cosas, aquí, por ejemplo, aquí podemos definir, variables de entorno, las variables, de entorno, del grupo, ser eran, pero, lo que quería ver, específicamente, era, el runner, este runner, que está aquí, recuerden, ver el video, sobre runners, para que, puedan tener, una idea, de qué, se trata, este runner, tiene dos, tags, uno, que se llama, chare, y otro, que se llama, shell, esto es importante, porque a la hora, de, a la hora, de crear, el CICD, debemos, tenerlo en cuenta, para que, automáticamente, haga, se escoja, este runner, y, se ejecute, los, los jokes, correspondientes, pues, para crear, nuestro, primer, eh, CICD, vamos a ir aquí, build, pineline editor, y, vamos a ver, si, podemos crear, eh, un pineline, por defecto, ya aquí está, cuando, le damos, eh, crear, un pineline, gilat, tiene esto, que me gusta, que, te crean, te crean, un pineline, por defecto, un pineline, de ejemplo, y, que, si te da, una idea, de, por dónde va, la cosa, por dónde, eh, o, te da, esa, esa, esa plantilla, inicial, la cual, tú puedes, usar, para, personalizarla, y crear, tu propio, pineline, también, como podemos ver aquí, te da, información adicional, que me parece, que es, importante, e, incluso, te da, plantillas, ya, predefinidas, donde, hay varios proyectos, y, pueden servir, de guía, para, crear, tu propio, CICD, al principio, lo mejor, es, crear, un pineline, lo más, sencillo, lo más, simple, posible, incluso, como pueden ver, pueden, puedes visualizar, el pineline, tiene, un, tiene tres estados, que uno es, build, otro es, test, y, por último, deploy, y, está constituido, por todos, estos, y, 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 de manera secuencial, para que se ejecuten, los jokes, en el estado test, primero, tiene que haberse, o, primero, tiene que terminarse, el build, y, 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 del job como tal pero no lo vamos a ver en el día de hoy lo puede buscar en la documentación de gilat sobre cómo continuar con un job en un estado siguiente aun cuando el anterior haya fallado pues vamos bueno aquí está la configuración que la puede ver sin los comentarios pero vamos a la parte del editor incluso aquí puede explorar el catálogo de incluso como podemos ver vamos a ir aquí a ver qué me da pues si no tenemos ningún catálogo aquí pero si podemos crearlo no estoy tan seguro si podemos crear aquí un catálogo por el momento no veo nada pero como les decía tenemos ejemplos aquí de varios de varias plantillas que podemos usar el 6 cd está conformado por varias partes una es los estados otra es los jobs como podemos ver aquí este es un 6 cd bastante simple muy sencillo y en este caso está con constituido por tres estados uno que es bill uno aunque estés y por último deploy incluso que podemos usar hay más cosas vamos vamos a tratar de hacer un commit y vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa luego vamos a ir cambiando esta información para ajustarla a nuestro proyecto como pueden ver allá tenemos los tres estados ejecutándose el primero el bill prácticamente lo único que está haciendo es bueno y claro esto es muy importante si vamos aquí que que pasa no hay ningún runner que cogió ese job porque porque una manera de que una manera de que se ejecuta una de las maneras para que exista un runner que escoja ese job es asignándole tags a ese 6 cd o también creando un runner específico para el proyecto vea el vídeo de runners como podemos asignarle los tags por ejemplo aquí hay una creo que es así tags sería bueno y si no tendremos que ir a la parte no recuerdo realmente default no recuerdo si se define una sección que se llama default aquí a mí me parece que es así me parece que es así tags o así y aquí puedo definir los tags en este caso recuerden que habíamos definido dos tags uno que era chare y uno que era chare no recuerdo si se define una sección que se llama default aquí no obstante bueno es que realmente estamos editando desde el editor normal voy a dejar aquí voy a ir al editor de pain line y de esta manera pues me va a comprobar que esté correcto el cd vamos a agregar aquí vamos a ver si tiene activa aquí si tenemos autocompletamiento bastaría con ponerle esto acá déjame ver si está perfecto chare y chel chare y chel no sé por qué me pasó acá ok cancel chare y chel vamos a actualizar de nuevo recuerden poner un un comit informativo que sea descriptivo de lo que estamos haciendo el update.gitlab.yml file no es muy descriptivo y esto pues ayuda a mantener el historial de su repositorio por ejemplo aquí yo le puedo decir si lo vamos a hacer en inglés y si lo quiere poner aquí una descripción de todo lo que significa eso por el momento vamos a dejarlo así y vamos a ver qué pasa ahora vamos a ver qué sucede vamos a ver pues pues tiene que hacerlo rápido si no lo hace rápido es que no chare y chel pues parece que hemos definido quizás hemos definido mal los tags y por eso está pending aquí no nos está diciendo que debe ser chare o quizás puse vamos a ir otra vez al editor de painline vamos a ver chare quizás vamos a ver tags o quizás sea así no necesite acá habría que buscar la información pues no acá eh espera un arreglo lo curioso es que me dice que no default tags chare y chel 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 no es chel chel para buscar vamos a ver aquí ok y supuestamente debería funcionar lo que no está funcionando por alguna razón por alguna razón no realmente nos está diciendo que chare y chel y chel no hay nada que case con ese runner chel 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 Vamos a buscar aquí, a buscar en la documentación, a ver si encontramos esta información que está aquí de cómo, pues, permitir que me coja ese runner. Estamos los states, yo creo que, vamos, este es el defecto, por defecto, los estados, vamos a ver, gilad, vamos a buscar 6cd, add tags, vamos a ver un ejemplo, aquí la referencia, vamos, default, y en default, ok, vamos a ver si encontramos tags, aquí está, tags ruby, está bien, yo, esto es para el job, pero en default, podemos agregar a los tags también, deliso runner, ajá, ok, esto está bien, o en la sección default, tenemos eso, pues, en la sección default, lo tenemos, vamos a ver, no, ya, o sea, sería así, estamos bien, lo que no sé por qué me está diciendo, que, vamos a ver, tags, dos puntos, propuestamente, chare, y runner, share, no, runner, o quizás, vamos a ver, sí, está bien, aquí lo dice clarito, y debería cogerlo, pero dice que está el runner, quizás, es que el runner, pues, vamos acá a los settings, 6cd, vamos a ir al runners, runner, y el runner, ok, ok, está bien, ah, ya, 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 claro, lo que pasa, si, ya está todo claro, lo que sucede, es que pusimos mal el tag, en realidad es chare, o chel, con d al final, y chel, por lo tanto, no, lo que tenemos que hacer, es modificar aquí, y ahora sí, vamos a hacerle, fix, 6cd, default, tags, pero bueno, aprendimos un poquitico más, sobre el 6cd, ahora sí, debe ejecutarse, aunque, vamos a ver, ah, como pueden ver, ya terminó exitosamente, aquí vamos, a, ver, lo que hizo, ese runner, o lo que hizo ese job, mejor dicho, que es lo que hace, ese job, pues, lo que hace es, coger, inicializa, ese repositorio, trae el código fuente, y al final, lo único que dice, es, compilando el código, y, compilando, completado, es muy simple, y así, de esta manera, todos los jokes, van a tener, un mensaje, similar, aquí está, running, este, está pending, porque, tiene que terminar este, para que, se ejecute, este que está acá, acá pueden ver, bueno, no, aquí pueden ver, los pain lines, como pueden ver, aquí, pueden tener, otra vista, de los pain lines, aquí se están ejecutando, dos jokes, y, lo interesante, de este, de estos dos jokes, es, porque, no se están ejecutando, en paralelo, y terminó, uno primero, que otro, pues, vamos a ver, aquí, en el editor, o si, se estaban ejecutando, en paralelo, vamos a ver, test, test, ok, se ejecuta, en paralelo, con este, estos dos, se deben ejecutar, en paralelo, y, los, el build, y, o sea, estos dos, se ejecutan, en paralelo, pero, luego de ejecutar, build, y, este, se ejecuta, al final, de estos, podemos ver acá, ahora, si tenemos, que, se ejecutó, bien, el build, y, luego, tenemos, estos dos jokes, en paralelo, que se ejecutan, y, al final, el deploy, y, usted va, al, al, al log, de esos jokes, simplemente, lo que va a ver, son estos mensajes, en este caso, va a ver, estos que están acá, los puede explorar, estos que están aquí, para este yo, y, al final, este, que está, bueno, como les dije, nuestro, Nuestro, CICD, va a ser, mucho más simple, que este, solamente, vamos a hacer, un despliegue, un despliegue, de nuestra, aplicación, la vamos a hacer, un servidor de prueba, y, no he creado, pues, no, no he creado, un, no, no he creado, un subdomenio, para probar la aplicación, pero bueno, no importa, eso no es parte, de este video, simplemente, vamos a ver, que la aplicación, se despliegue, se despliegue bien, y vamos a hacer, otras cositas, incluso, vamos a declarar, algunas no, una sola variable, de entorno, para, ver, cómo es que se hace, y de esta manera, tener una idea, completa, aquí, también tenemos, una sesión, que se llama, Workflow, y, dentro de Workflow, podemos definir, definir, tools, por ejemplo, podemos decir, si, $commit, no recuerdo, si es, commit, branch, hay que buscar, las variables, en el CICD, vamos a buscar, gilat, 6cd, vamos a buscar, aquí tiene, todas las referencias, del gilat, punto, del fichero, .gilat, guión, 6i, punto, ml, lo que quería, buscar, 6cd, 6 variables, default, vamos a ver si, aquí lo encontramos, predefined, varios, aquí están, las variables, predefinidas, donde, luego, puede consultar, todas, esta, es la que quiero ver, por qué, por ejemplo, aquí podemos poner, una regla, claro, y faltan, dos puntos, tiene que consultar, la sección, de rules, en, en la documentación, de gilat, para que pueda, ver, obtener, esa información, al respecto, que es lo que estoy, definiendo aquí, que solo, el CICD, se ejecute, para la rama main, de esta manera, si hay varias ramas, como siempre, pasa, en un repositorio, GIP, porque, hay varios desarrolladores, trabajando, en características, nuevas características, que no es necesario, hacerle CICD, de esta manera, estamos diciendo, que, la rama, a la que se le va a hacer, CICD, es a la rama principal, por supuesto, también, es recomendable, hacerlo, en otras ramas, como por ejemplo, de desarrollo, prueba, control de la calidad, pero hay ramas, específicas, de los desarrolladores, a los cuales, no se le hace, CICD, por lo tanto, esta es una manera, de, limitar, a quien, se le va a hacer, el CICD, poniendo, una sección, workflow, y se le pone, una regla, aquí está, le decía, que, vamos a dejarlo aquí, porque, no nos va a afectar, ya, incluso, podemos quitarle, el, el, aquí puede, como podemos ver, podemos, ya quitarle, si quiere, lo puede dejar, no, no molesta, pero, si no, le quita, esos comentarios, que al principio, y vamos a tener, un estado, que se llama, solamente, deploy, que es el que vamos, a desplegar, nuestra aplicación, claro, nuestra aplicación, no tiene, test unitario, no tiene, otras cosas, control, o chequeo, del código, en fin, el objetivo, es mostrar, cómo funciona, cómo funciona, el CICD, aquí, quiero agregar, que, hay predefinido, dos estados, uno, que es, el estado, pre, por lo tanto, puede, por ejemplo, crear, un job, que diga, pre, bill, por ejemplo, pre, bill job, donde haga, determinadas tareas, y, en el estado, le puede asignar, el estado, pre, y, luego, pues, puede hacer, un script, aquí, y, simplemente, va, a, ejecutar, esto, acá, y, va a decir, pre, pre, bill, application, solo, para mostrar, cómo, sería, y, pre, bill, application, complete, ok, aquí, está, también, hay otro estado, que se llama, que es, estados, ya, predefinidos, en git lab, estado, stage, post, deploy, yo, igual, aquí le pone, como, state, post, post, deploy, application, post, deploy, application, complete, aquí, está, estos, son, dos estados, que no es necesario, definirlo, aquí, porque, porque, ya están, predefinidos, por, git lab, y, para que, tengan, validez, o, para que se ejecuten, debe existir, al menos, un estado, eh, diferente, a estos dos, en este caso, el estado deploy, que está definido aquí, existe, por lo tanto, estos dos, estos dos, jokes, se van a ejecutar, vamos a, a, vamos a ejecutar, el, 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 acceder, a ver, qué pasa, pre, post, aquí, le hago, un commit, le hago, un commit, y, vamos, a ver, qué sucede, eh, aquí, está, primero, se ejecuta, el, pre, build, porque está, en el estado pre, se va a ejecutar, antes, que, eh, los, stage, definido, por la aplicación, aquí, por supuesto, puede definir, más jokes, que tengan, este mismo, mismo, stage, ejecutándose, en paralelo, luego, viene, el deploy, y, por último, viene, el post deploy, bueno, pues, acá, ya le podemos, incluso, quitar, estos dos estados, porque, realmente, no hacen nada, y, como pudieron ver, si, se ejecutó, bien, el, 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 CICD, si usted pone, por ejemplo, distinto, aquí, de main, luego, lo puede probar, va a ver, que no, se va a ejecutar, porque no cumple, la condición, o si crea, otra rama, va a ver, que no se va a ejecutar, el CICD, lo puede probar, luego, pues, ahora sí, vamos a desplegar, nuestra aplicación, y para ello, vamos a usar, RSIM, aquí, cuando es multiline, puede hacerlo, hay una manera, de hacerlo multiline, y es así, puede hacerlo así, creo que lo puede hacer, así, a ver si es así, ok, ajá, y de esta manera, pues, no es necesario, agregar esto, le quitamos esto acá, y ahora hacemos, un RSIM, menos, a, VZ, Z, aquí le podemos decir, no poner, ya esto es cuestión, de RSIM, tenemos un video, en el canal, sobre RSIM, tenemos, un artículo, una entrada, en librebyte.net, sobre RSIM, también, por lo tanto, es bueno, que la consulte, para que sepa, eh, todas, todas estas, opciones, de RSIM, pero, aquí, no vamos a entrar, en esos detalles, no owner, no, bueno, sin permisos, lo interesante, es que, podemos, usaran, una combinación, acá, de los permisos, para, eh, nuestros ficheros, vayan, con el permiso, permiso, eh, indicado, eh, con el permiso, específico, con los permisos, que nosotros queremos, para eso, debemos, usar, la opción, donde está, por aquí, donde, aquí, por ejemplo, de esta manera, tenemos permisos, muy, pero, muy, muy, específico, eh, muy, pero, que muy, muy específico, donde, eliminamos, cualquier, sticky bit, solo, a los directorios, le damos, permisos, de lectura, y ejecución, y, a los, ficheros, al grupo, le damos, lectura, solo, permisos, de lectura, y, al owner, le quitamos, todos los permisos, aquí, al final, lo que hacemos, es, limitar, al, al, al grupo, other, y el owner, a ver, aquí, vamos a explicar, porque yo creo, que esto es interesante, si ejecutamos, chmod, de esta manera, le estamos diciendo, que, los permisos, van a ir seteados, de esta manera, como van a ir seteados, el propietario, de los ficheros, directorios, le quitamos, y al grupo, aquí está, propietario, el grupo, le quitamos, sticky bit, al grupo, le damos, solo, permisos, de lectura, y ejecución, a los directorios, para que pueda, explorar, los directorios, al, a los ficheros, al grupo, solo le damos, permisos, de lectura, y al resto, le quitamos, todos los permisos, luego, puede configurar, personalizar, esto, y, de esta manera, pues, vamos a agregarlo, aquí, en lugar de, acá, lo tenemos, en lugar, de decir, no, si, que no vaya, sin permiso, pues, lo ponemos así, de esta manera, un poco más, restrictivo, y, aquí, le ponemos, un delete, para que, para mantener, sincronizado, nuestro, proyecto, de esta manera, si eliminamos, un fichero, aquí, en el repositorio, allá, en el despliegue, también, se elimina, cuál directorio, vamos a, desplegar, pues, vamos a desplegar, el, y si, no, y si, que sería, el directorio actual, hacia que, pues, aquí, vamos a usar, que, el usuario, pues, el usuario, yo tengo acá, estoy logueado, axe, axe, usuario, axe, ok, si, vamos aquí, usuario, axe, también, puede definirlo, como una variable, de entorno, my server, les decía, que, íbamos a ver, cómo definir, una variable, de entorno, aunque, en este momento, no tenemos, ninguna, variable, de entorno, ok, podemos definir, una variable, de entorno, aquí, y, aquí, bueno, están los diferentes, environment, yo creo, que, no recuerdo bien, si nosotros, vimos, lo de los environment, en videos, anteriores, no obstante, crear un environment, es muy fácil, si aquí está, para todos los environment, entonces, la variable, de entorno, está disponible, para todos los environment, si no, yo puedo, seleccionar uno, y entonces, esa variable, está disponible, solo, para ese environment, luego, viene la descripción, de la variable, esto es, por si quiere, incluir, otras variables, dentro, del valor, de esa variable, y haga, un, un, interpolación, aquí viene, el nombre, de la variable, por ejemplo, pudiera ser, user, y aquí, ax, por ejemplo, ese puede ser, una variable válida, aquí, si no usa, no hay expansión, voy a usar, otras variables, como referencia, le quito, esta mark, esta, este, check mark, y si, la variable, no está protegida, que quiere decir, que, si está protegida, si está protegida, significa, significa, que solo, va a tomar valor, en, las ramas, protegidas, yo le quito, esto aquí, para que, esté disponible, para todas, las ramas, quería ver, rápidamente, lo de los, environment, no recuerdo, si ya lo vimos, de todos modos, aquí se puede, definir, un, un, además, lo curioso, es que, yo creo que, me, gilab, me definió, definió, por defecto, el environment, producto, no obstante, se puede crear, otros, environment, aquí, como pueden ver, y de esta manera, pues, eh, ah, interesante, ahora, si, aquí, en los jokes, usted puede definir, lo que es, un environment, eh, para que case, exactamente, con, environment, y yo creo que, no recuerdo, si, aquí, no, pero, deploy, environment, vamos a buscar, aquí, en la documentación, del gilab, vamos a buscar, por, environment, aquí está, environment, deploy, interesante, que aquí, los jokes, pueden, el nombre del joke, como tal, puede tener espacio, puede ser más descriptivo, y entonces, aquí, por ejemplo, le pongo, el environment, production, y sería, y, perfecto, bueno, aquí me dice que, ah, es que está aquí, acá arriba, por eso, eh, por eso, aquí está ya, production, por eso me creó, el environment, por defecto, production, y donde puede ir, el environment, pues, puede ir, puede ir, puede ir, como, solo, como parte, del joke, no se puede poner, en otra parte, environment, production, listo, acá está, nos agregamos, ese environment, aquí, que ya estaba, production, pero, en caso, de que, creamos, un environment, para test, por ejemplo, o desarrollo, entonces, le podemos cambiar, el nombre aquí, y acá, cuando, estamos definiendo, la variable, podemos seleccionar, que esa variable, solo sea, válida, para ese environment, pues, no, no vamos a crear, ninguna variable, vamos a seguir acá, a, server, a, in my server, eh, ya, anteriormente, donde está, ejecutándose, el runner, ya, yo, eh, hice, una autenticación, usando, llave pública, privada, servidor, my server, el servidor, de, donde está el runner, conoce, quién es, my server, porque, ya lo puse, en, etc, en, etc, guión, host, por lo tanto, no vamos a tener, problemas, aquí, en el canal, tenemos, videos, sobre, SSH, como, general, llaves públicas, y privadas, los recomiendo, ver, ese, esos videos, pues, a donde, lo vamos, a, desplegar, lo vamos a desplegar, al directorio, home, y supuestamente, con esto, pues, ya tenemos, desplegada, la aplicación, acá, pues, como pueden ver, no tengo nada, supuestamente, se debe desplegar, aquí, vamos a ver, qué pasa, vamos a arriesgarnos, y, vamos, a decir, update, ad deploy, application, deploy app, vamos a hacer el commit, y vamos a ver, qué sucede, me parece, que le, recién le faltará, algo acá, si, no creo, no creo, que le haga, falta algo, y vamos, vamos a arriesgarnos, muy, muy simple, tenemos un solo yot, y vamos a ver, qué está pasando, aquí, en los logs, pues, sí, como pueden ver, a qué, qué malo, nos borró, el, 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 nvm, que es la configuración, de, el node version manager, también tenemos un video, sobre node version manager, ya tenemos instalado, node, acá en este servidor, node, menos v, vamos a ver, wow, pues no, realmente, nos borró todo, nos borró todo, lo relacionado con node, incluso, nvm, nvm, si, pues, no nos borró, nos borró todo, nos borró todo, lo que teníamos acá, con respecto a node, nvm, incluso, node, version, déjame ver, pues sí, nos borró, nvm, por qué, porque recuerden, que especificamos, la opción, de delete, y no, aquí está, la versión 20, nos borró node, completamente, cómo podemos evitar eso, lo vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, cómo podemos evitar, por qué nos hizo eso, porque tenemos, una opción, que se llama delete, y de esta manera, lo que no está, en ese repositorio, lo va a eliminar, lo va a eliminar, si vamos aquí, podemos ver que, bueno, realmente, realmente, lo que debíamos haber, creado, era un directorio, que se llame, easy note, dentro del, directorio home, de ese, servidor, para que no me borre, esos, ficheros, para que no me borre, la instalación, de, y en este caso, la instalación de node, pero vamos a hacer una prueba, para que vean, y ya que lo está ahí, vamos a instalar de nuevo, la versión 20, vamos a ver, no es así, en nvm, tal, 20, que es la versión, más claro, que es la última versión, de soporte extendido, aquí me está, descargando, la versión, ahora tenemos, el fichero, vm, node, vm, digo el directorio, y ahí está, y ahora, node, vamos a ver, aquí está, control, c, salimos, ahora, como podemos evitar, es un buen ejemplo, como podemos evitar esto, pues, podemos evitarlo, haciendo lo que se llama, un filter, y, antes de poner el filter, debemos, debo crear, un fichero, que se llame, bueno, vamos a poner, filter, igual, tiene que buscar, sin filter, tiene que buscar, la opción filter, que significa, en rsync, para que sepa, que es lo que hace, si nosotros, hacemos esto ahora, vamos a ver, que pasa, el filter, opción, to, rsync, to deploy, mejor dicho, acá está, vamos a ver, qué pasa, con mi chain, ok, vamos a ver, qué pasa, falló, ¿por qué falló? porque, dice que, en otra, en otras, en otras palabras, no existe, el fichero, sin filter, yo creo que, pues, vamos a ir, painline editor, de nuevo, claro, todo esto, lo estoy haciendo, desde la misma interfaz, de GitLab, lo cual me gusta mucho, pero, puede tener, por supuesto, hacerlo en su propio, editor, vamos a ponerle aquí, sin filter, y aquí vamos a crearnos, ese ficherito, y vamos a agregar, un nuevo fichero, que se llame, punto, sin filter, y aquí, lo único, que vamos a poner, es, nvm, también, vamos a poner, git, y si, el directorio git, y le podemos poner, por ejemplo, también, el fichero, gilad, c, y, 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 de esta manera, estamos excluyendo, que, se sincronicen, el directorio, punto, nvm, el directorio, punto, git, y, el directorio, punto, gilad, punto, gml, bueno, tenía que haber puesto, sin filter, ahora sí, pues, de aquí, de, vamos a dejarlo así, para agilizar, y no ser tan largo, hacer tan largo el video, vamos a ver aquí, deploy, yo, dice que, eh, qué pasó, cambié algo, pues no, no he cambiado nada, así que, será que, vamos a ir otra vez, qué interesante, dice que, ahora, no tiene permiso, claro, claro, qué es lo que pasó, esto es, interesantísimo, porque es interesante, porque, lo que pasa, es que, me borró, como tal, me borró, la llave pública, la llave privada, me borró, el directorio, punto, SSH, entonces, es muy bueno, tener presente esto, es muy bueno, tener, eh, tener en cuenta, estos detalles, y, yo voy a detener, un momentico, el video, para generar, de nuevo, las llaves públicas, las llaves privadas, y, de esta manera, pues, lo que pasa, es esto, vamos a, entrar aquí, para, aquí, que no está, ese directorio, por lo tanto, como no está, ese directorio, ya no se puede, autenticar, porque, porque se le, me eliminó todo, entonces, hay que, agregar, al simfilter, acá, hay que agregar, el directorio, lo recomendable, es que no, se despliegue, al directorio, home, pero, yo quiero, hacer esto, como, también, como una forma, de entender, como solucionar, este problema, porque, lo más recomendable, sería, que aquí, en el, no quiero hacer comita, que aquí, en la parte, del pipeline editor, en lugar, de desplegar, al directorio, home, crearse, un directorio, que se llame, easy mode, y entonces, desplegar aquí, a easy mode, sería, lo recomendable, lo mejor, lo idóneo, pero, no obstante, vamos a hacerlo así, con un sim filter, para que se vea, para que, se vea, cómo podemos evitar esto, porque, incluso, podemos evitar, que se eliminen, directorios, dentro del mismo, easy mode, como es el caso, por ejemplo, de la base de datos, cuando nos creemos, una base de datos, que se vaya a eliminar, la base de datos, de SQLite, que es la que usa, este proyecto, bueno, bien, vamos, dije, voy a detener el video, para, pues, para crear, las llaves públicas, y privadas, y, entonces, le vamos a dar, aquí vamos a dar, reset, para que vaya, al estado inicial, que es este, que está aquí, para entonces, desplegar la aplicación, que más, me borró, el punto, punto, SSH, me borró varios ficheros, entonces, aquí, en el, el, filter, también, podemos, bueno, en realidad, podemos, evitar, que me borre, todo, lo que, empiece, con punto, así, de esta manera, evito, que, me borre, todos los ficheros, que, empiecen, con punto, mls-sul, aquí, me borró, pues, los bus rc, me borró, todo, como pueden ver, aquí está, lo de los, lo del proyecto, que no debía ir aquí, sino dentro de un directorio, ahorita lo vamos a ver, pues, si, vamos a, a qué vamos a hacer, pues, vamos, vamos, vamos a, a hacer, a crear las llaves públicas, y privadas, la voy a detener, un momentico, el video, eh, bueno, pues, ya, he creado, las llaves públicas, y privadas, vamos a ver, todos los directorios, acá, puede ser, que, ahora, no tenemos, por ejemplo, resaltado, con color, los directorios, pero, esto es, porque, nos falta, algunos ficheros, como puede ser, como el punto, profile, o el punto, base, rc, que nos los borró, también, casi seguro, en el deploy, que hicimos, pero, si, ya, podemos ver, que tenemos, el directorio, punto, ssh, y, tenemos, el directorio, punto, nvm, recuerden, que hemos, excluido, de la sincronización, de la sincronización, todos, aquellos directorios, todos, aquellos ficheros, ocultos, ahora, no debemos, tener problemas, eh, vamos a ver, vamos a hacer, un commit, al, simfilter, que está acá, y, de esta manera, evitamos, que, se sincronice, todo lo que es, eh, los ficheros, ocultos, y, vamos a ver, qué pasa, vamos a ver, aquí está, deploy, eh, pues, aquí está, como podemos ver, no pasó nada, ya se desplegó, no me borró nada, ahora, si, tenemos acá, eh, como podemos ver, tenemos, punto, en el, node version manager, tenemos la versión de node, pues, si, me borró el node version manager, otra vez, no, no, lo que pasa es que, no me lo borró, no, lo que pasa es que me borró, aquí está, lo que sucede, es que me borró el bus rc, me borró el punto profile, por eso, no, no lo tengo, en el path, pero, como pueden ver, no me borró nada, no me borró ningún fichero oculto, no me borró el punto SSH, como está, como lo pueden ver aquí, y de esta manera, pues, evitamos, que, eh, pues, me borre esos, o me sincronice, estos ficheros ocultos, ojo, que puede ser que haya ficheros ocultos, que a usted, le, le interese, sincronizar, puede ser que sí, como el, por ejemplo, el punto M, los ficheros punto M, por lo tanto, aquí, eh, lo más idóneo, sería, agregar, pues, pues, aquí, en lo más idóneo, sería, agregar, en el simfilter, vamos a ver, quiero ir terminando ya, porque se ha, extendido demasiado, el video, vamos a ver, eh, pues, que vamos a hacer, vamos a eliminar, lo que es, estos directorios, que están aquí, digo, estos ficheros, que están aquí, eh, vamos a eliminar, estos que están aquí, eh, ya, y vamos a eliminar, los directorios, bin, que corresponde al proyecto, me faltó el data, data, si vamos a eliminarlo, db, git, git, ignore, porque, aquí está, este, si lo dejamos, public, que forman parte, del proyecto, y view, ahora, vamos a ver, acá, tenemos todo, ahora sí, y lo que hacemos, un maildir, y si, no, eh, y lo único, que vamos a hacer, es modificar, modificar, aquí, que es lo que vamos a modificar, vamos a modificar, el CICD, y, vamos a verlo, en, el Pineline Editor, y vamos a poner, easy, no, deploy, to, project. Vamos a ver, qué pasa, ahora, no, debemos tener, ningún, fichero oculto, dentro, aquí ya desplegó, dentro de, y si, no, aquí está, desplegado el fichero, pero, ahora, eh, no tenemos, ningún, fichero oculto, esto, puede ser, problemático, por qué, por qué, generar, un punto, un punto, para manejar, determinadas, variables, entornos del proyecto, que iría muy bien, generar el punto, environment, en el, lo que se llama, eh, en el estado, o stage.pre, y añadir artefacto, un artefacto, a ese, a ese stage, pero, no es objetivo del video, mostrar cómo generar, un artefacto, no es objetivo, lo puede buscar acá, en, en la documentación, de GitLab, cómo generar un artefacto, el tiempo que, eh, en que, expiraría, ese artefacto, los artefactos, tienen una característica, eh, que, luego, van a estar, eh, disponible, disponible, en, el, yo, en el próximo, yo, a ejecutar, por lo tanto, no hay ningún problema, si, hay algo que debe tener en cuenta, recuerde que, cada vez que, eh, usa, aquí puede personalizar los jobs, hay muchas opciones, y, y sería muy largo, realmente bien largo el video, de, para, cubrir todas las opciones que tiene GitLab, sería, realmente, largo, largo el video, porque hay muchas, muchas opciones, pero, si tener en cuenta, que, cada vez que, eh, se ejecuta un Jot, se reinicializa, el, repositorio, por lo tanto, los cambios, que hizo, el Jot, por ejemplo, vamos a suponer que, si tienes un Jot, que genera, las variables de entorno, y luego, ese segundo Jot, va a usar, ese, punto fichero, se va a dar cuenta, que no existe, ¿por qué? porque, lo que, cada Jot, reinicializa, o, inicializa, el repositorio, y eso, lo debe tener en cuenta, como, hay dos maneras, de pasar, ficheros, de un Jot, a otro, una, es, usando artefacto, que sería, la mejor opción, dos, eh, usando, la variable, de entorno, git, eh, pues, o git, hay una variable, de entorno, relacionada, con el git, git repositor, y, o algo de eso, no recuerdo bien, hay que buscarla, acá, vamos a ver, eh, git, a ver si está aquí, no, no sabría decirle, a ver, cómo era, git def, o git, eh, jodid, o mode, algo de eso, no recuerdo bien, ahora, mode, no, esa no es, sería, cuestión, de buscar acá, eh, cuestión, de buscar, aquí, eh, tiene todas las variables, de entorno, si hay una variable, de entorno, eh, pues, git def, o algo de eso, vamos a buscar, por git, lo que pasa, es que si buscamos, por git, no, así, hay una variable, de entorno, eh, si, no recuerdo bien, cómo se llama, esa variable, pero, si me dan, un momentico, la voy a buscar, voy a detener el video, porque debo consultar otro proyecto, eh, debo consultar otro proyecto, y, detengo el video, para recordarme el nombre de esa variable, bueno, ya bien, eh, la variable se llama git strategist, pero, lo curioso, de eso, es que no está aquí, eh, no está como una variable predefinida, incluso, no la veo acá, pero, la puede buscar, vamos a buscarla, como un git strategist, a ver, eh, aquí está, vamos a ver, y lo curioso, es que no aparece, acá, aquí está, la podemos ver, qué es lo que significa, y luego la puede consultar, y de esta manera, también, eh, si pone aquí, como non, creo que pone non, o algo de eso, entonces, eh, el repositorio, se inicializa una sola vez, en el primer job, y, eh, luego, los demás jokes, no, lo reinicializan, y de esta manera, puede pasar fichero, de un, de un joke, a otro, la mejor manera, es usando, artefactos, bueno, dicho esto, vamos a ver, si terminamos, y, y, qué es lo que pasó aquí, eh, pues, yo creo que no agregué, la parte del, bueno, sí, no sé, realmente, parece que es que, vamos a ir al, código, esto está, eh, como he ido trabajando, allá, está acá, pues, les decía, eso a tener en cuenta, ahora, qué pasa, si yo aquí, en mi, repositorio, agrego, un punto, en, si agrego un fichero, punto, en, para, tener mis variables, de entorno, a, en, my, 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 qué pasa, pues, lo que pasa, es que, aquí, vamos a poner, eh, lo que pasa, es que, aquí, no se va a ver, dentro, de, si no, por qué, vamos a hacer un, mol, no está el punto, en, por qué no está el punto, en, simplemente, porque, fue excluido, por el, in, filter, que es, este ficherito, que está, acá, entonces, qué debemos hacer, pues, yo creo que, debemos agregarlo, primero, y después, excluir todo, ya veremos, si es, en ese orden, o en, el orden, inverso, vamos a poner, sin, punto, en, file, vamos a ver ahora, vamos a ver, qué pasa, ya debe haber desplegado, aquí debe, aparecer el punto, en, vamos a ver, aquí está, se desplegó, el punto, de esta manera, pues, solo tenemos, el punto, en, desplegado, bueno, pues, ya terminamos, este, este video, este video, que se, es bastante largo, y ha cubierto, lo que es, integración continua, despliegue continuo, a pesar de que ha sido, muy, muy sencillo, el proyecto, si, se ha extendido, bastante, porque este tópico, pues, cubre varias áreas, y el, y el CICD, puede ser tan complejo, y puede incluir, varios pasos, muchos pasos, puede ser, sumamente grande, en dependencia, del proyecto, espero que le sea útil, nos vemos, un próximo video, para seguir hablando, sobre tecnologías libres, también, creo que, nos quedaría, como uno, o dos videos más, sobre, GitLab, para terminar este curso, para terminar, esta, serie, sobre GitLab, ahora si, nos vemos, en un próximo video, para seguir hablando, sobre tecnologías libres, mmm, y, Gracias.